¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hablar de los que para mí son los mejores villanos del universo cinematográfico de Marvel. Ahora que hemos terminado ya la fase 3 y podemos hablar sobre todos los villanos que hay en esa fase, pues he decidido hacer una petición que es de Xtor64, al que le mando un saludo y le dedico este vídeo. En este caso, pues eso, vamos a hablar de los que para mí son los mejores villanos. Han habido cambios porque el año pasado todavía no había visto la de Spider-Man Far From Home. La había finales de año, noviembre-diciembre, y por lo tanto ese top que tenía pues ha cambiado porque he tenido que cambiar posiciones. También la aparición de Thanos en estas últimas de Vengadores pues también ha hecho que varíe y por eso he decidido esperarme a terminar la fase 3 y ya pues la fase 4 pues ya será otro top cuando termine o lo que sea. En fin, vamos con mejores villanos del UCM y lo dicho, un saludo a Xtor por esta petición. ¡Comenzamos! En el sexto puesto he situado a Iron Monger, el villano de la película de Iron Man del 2008, una de las mejores películas del personaje en solitario y bueno, de las que más me gustan en general. El villano realmente me gustó mucho. Jeff Richards me gusta como actor y aquí consigues creerte la tradición que le hace a Tony y su versión de Iron Man más rudimentaria al estilo del primer traje de Tony pues también me gustó. Se veía como más bestia, más amenazante. La batalla final está también muy bien, aunque me hubiera gustado que dejaran vivo a este personaje más tiempo para que fuera un hueso duro de roer en futuras secuelas. El multimillonario fabricante de armas Tony Stark debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en el hombre de hierro, un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo. En el quinto puesto entra directamente Misterio, visto en Spider- Far From Home del año 2019. Realmente me encantó este villano por varios motivos. Primeramente, Jake me parece un actor muy bueno, que ciertamente cuando se anunció no me pegaba nada para una película como esta, pero luego al verla ves como que hace suya al personaje y es bastante creíble. Después es innegable que buscaban a alguien que pudiera ejercer una especie de figura paterna en Peter, ahora que Tony ya no está. Y ese es un punto en la trama para poder engañar a Peter, hacerle confianza, que lo vea como un mentor y entonces pues engañarle. No está mal y la verdad es que me pareció bastante interesante, sobre todo el concepto del misterio que utilizaron aquí. A ver, yo soy totalmente consciente de que es un poco cansino que los villanos de Spider-Man tengan cuentas pendientes con Tony y que le repercutan a Spider-Man. Por ejemplo, pasó en la anterior entrega con el Witrey también. Es lógico que sea un punto fuerte de unión, entiendo que sea un punto de unión para el personaje y para el resto, para así unirlo con Vengadores, pero es un poco cansino que Tony esté siempre presente tanto. Y mira que soy súper fan de Iron Man y de Tony, pero es verdad que tendrán que dejarlo morir ya en paz. Otro punto por el que me gustó este villano son las escenas de acción. Todas las escenas de acción. Si bien en esta versión utiliza drones para sus efectos especiales, nos da escenas que son visualmente brutales que merecen muchísimo ver. En fin, Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Peter por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor. El cuarto puesto es para Red Skull o Cráneo Rojo, el que vemos en la primera película de Capitán América, en la película del 2011, ya que el de Infinity War Endgame apenas tiene participación y aunque me gustó verlo y me gustaría que siguiese y le viéramos más, pero claro, es como una especie de cameo y no tiene mucho desarrollo. Hugo Weaving me gustó mucho como este villano, aunque en Endgame Infinity War ya no era él y bueno, es que también estuvo muy bien caracterizado y en general sus escenas me parecen de las mejores de la película. La verdad, como digo, me hubiese gustado ver mucho más de él, aparte de lo visto en estas dos últimas películas de Vengadores y creo que podría dar mucho más de sí, aunque claro, ahora tendría que ser contra un Capitán América diferente. Bueno, ya veremos. Pero Red Skull me parece un grandísimo personaje que me gustaría que continuase su desarrollo y bueno, a ver si nos sorprenden con estas nuevas fases que van a hacer en Marvel. Cuarto puesto. Nacido durante la Gran Depresión, en los años 30, Steve Rogers creció como un chico enclenque de una familia pobre. Horrorizado por las noticias que llegaban de Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército. Sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el general Chester Phillips le ofreció la oportunidad de participar en un experimento especial, la Operación Renacimiento. Tras administrarle el suero supersoldado y bombardearlo con bitarrayos, el cuerpo de Steve se hace perfecto. A continuación, se sometió a un intensivo programa de entrenamiento físico y táctico. Tres meses después, le encomendaron su primera misión como Capitán América. Armado con un escudo indestructible, emprenderá la guerra contra el mal como centinela de la libertad y el líder de los Vengadores. El tercer puesto es para otro monger, en este caso Killmonger, el villano de Black Panther del 2018. Película que me gustó mucho, pero que quizás tuvo más bombo del que se merecía, la verdad. En este caso, este puesto es más por reconocer el talento y la labor de Michael B. Jordan. Me explico. Cuando vi Chronicle, no me gustó nada. Después vi Los Cuatro Fantásticos y ya di por perdido a este actor. De hecho, era como si me empezara a caer mal. Cuando lo vi en Creed, mi opinión sobre él cambió radicalmente. Me encantó su actuación en esa película y empecé a verlo de otra forma. Porque vi que se trabajaba bastante las actuaciones y su trabajo como actor. Como Killmonger ya me demostró que era un gran actor y se reafirmó en Creed 2. Me gustó mucho su personaje en Black Panther. Sus motivaciones similares a una especie de Rey León, pero en Marvel. Y creo que sus motivaciones fueron acertadas, fueron comprensibles. Me gustaron las escenas de acción en las que involucraba a Killmonger y a Black Panther. Y en general creo que fue un muy buen villano. Para mí se convirtió en eso, en el tercer mejor villano de Marvel. Siendo un actor que al principio no me gustaba nada. Así que creo que es un gran mérito y se merece este puesto, sin duda. Black Panther cuenta la historia de Chala. Quien después de los acontecimientos de Capitán América Civil War. Vuelve a casa a la nación de Wakanda. Aislada y muy avanzada tecnológicamente para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el templo de Chala como Rey y Black Panther. Ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro a todo el destino de Wakanda. Y a todo su mundo. El segundo puesto juega un poquito con trampa. Ya que este personaje a veces es villano y a veces no. Se trata del grandísimo Loki. Aunque ciertamente me gusta más cuando es un cabroncete. Y es por eso que lo he añadido en este top. El dios del engaño es maravilloso. Gracias sobre todo a la gran actuación de Tom Hiddleston. Este actor dota a este personaje de todos los ingredientes que necesita para poder ser un grandísimo Loki. Un bobo. Un genio del engaño. Que tan pronto te apoya como que te traiciona siempre y cuando todo lo que haga le beneficie a él. Es genial. También me gusta la relación de amor-odio de hermanos que tiene con Thor. Creo que está bien tratada a lo largo de la saga y me ha gustado mucho verlos juntos en las diferentes situaciones. Veremos la serie de Loki y qué pasa con él. Pero sin duda es un personaje que tiene un gran recorrido por delante. Y el mejor villano en Vengadores me encantó. Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial. Nick Fury, director de la agencia SHIELD. Decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro. Y el primer puesto para mí, y creo que es bastante obvio, es para Thanos. Pero ojo, el Thanos de Infinity War. No el de Endgame. Para mí las dos películas tienen una grandísima diferencia. Y es que Infinity es la película de Thanos, del villano, y de cómo lleva a cabo su plan. Mientras que Endgame queda Thanos relegado a un segundo plano para centrarse en cómo los héroes arreglan el plan que ha cumplido Thanos en la anterior película. El de Infinity es un villano decidido, que tiene las cosas claras. Que expone sus ideas y que puedes llegar a comprenderlo, aunque no estés de acuerdo con la masacre que va a cometer. Sin embargo, el Thanos de Endgame es un Thanos que te da exactamente igual. Y para mí es la parte más floja de la película. Debido a que el villano que consigue llevar a cabo su plan en Infinity War es asesinado al inicio de Endgame. Y al que se enfrentan es uno que ni sabe los hechos ocurridos, ni conoce a quien se está enfrentando, y solo lo hace por evitar que más tarde este grupo le joda cuando cumpla su plan. Y es una forma también de tener las piedras, las gemas, mucho antes que el plan que él tenía pensado. Y es por eso que prefiero al Thanos de Infinity War, como también prefiero la película de Infinity War. Porque la considera mejor, aunque mola muchísimo ver a todos los superhéroes juntos en Endgame. Aparte de eso, la forma de cómo está hecho el personaje es brutal. Cómo está diseñado, todo lo que es verlo en escena es una maravilla. Cómo está digitalmente realizado, que parece a veces que es real. Es genial, es un gran trabajo, un trabajo titánico como el propio personaje. Y creo que es una maravilla. El todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de arrasar con todo a su paso. Portando el guantelete del infinito, que le confiere un poder inecalculable. Los únicos capaces de parar en los pies son los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia. Que deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capital América e Iron Man deberán limar sus diferencias. Black Panther apoyará con sus tropas desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia. Incluso Spiderman se unirán antes de que los planes de devastación y ruina. Pongan fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos? Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son para mí los villanos o los mejores villanos que tenemos en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora, como siempre, dejadme vosotros en comentarios para saber cuál es vuestro villano favorito o cuáles son vuestros villanos favoritos de las tres primeras fases del universo cinematográfico de Marvel. ¿Se cambiaríais alguno de puesto o se quitaríais algunos de los que yo he situado? Como siempre, todo eso es bienvenido para poder debatir. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.